Al Kermen cuando se tuvo que ir de Boca se fue. Se fue a Barcelona y después se fue a Lizarreal. Después se quedó sin contrato y volvió a Boca y tuvo que ganar a Libertadores para que Boca pueda comprarlo de vuelta. Es fácil mucho hablar de afuera. Y siempre yo creo que una de las cuestiones que se le critica ahora al Kermen es que siempre ahora sale a hablar. O cuando pierde Boca y gana River, por ejemplo. Porque a mí me tocó vivir un año y medio que cuando nosotros perdíamos saliera él a hablar y a matar a los jugadores de Boca.